El ejército sirio y sus aliados rusos avanzan como un rodillo, tomando cada día el control de nuevos distritos en el este de Alepo. En apenas una semana se han hecho con cerca del 70% de los barrios que estaban en manos de los rebeldes. El Consejo de Seguridad de la ONU va a votar un proyecto de resolución que pide siete días de tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad siria, pero el veto ruso se da por descontado. Este lunes, dos médicos militares rusos, ambos mujeres, perecieron en un ataque con proyectiles contra un hospital de campaña ruso. Un pediatra está en estado crítico y hay varios civiles heridos. Según el jefe de la diplomacia rusa, Sergey Lavrov, Washington y Moscú están de acuerdo en que ha llegado el momento de establecer los plazos y las rutas para la salida de los grupos armados de Alepo. De acuerdo con la propuesta, estadounidenses, expertos rusos y estadounidenses van a trabajar en Ginebra para conseguir la retirada completa de todos los rebeldes del este de la ciudad, explicó Lavrov. Sin embargo, algunos grupos rebeldes ya han dejado claro que no abandonarán sus casas y sus tierras frente a las fuerzas de ocupación rusas, a pesar de la dureza de una guerra que en menos de 20 días ha cobrado la vida de más de 300 civiles.